¿Cómo están amigos? ¡Bienvenidos! Y mientras nos preparamos este día aquí en Finex, Arizona, queremos dedicarle este programa a toda esa gente, a toda mi gente, a la hispana, mexicana, que cruzó esa frontera como nosotros, de Sonohita para acá. Y pues la verdad está muy difícil, yo no sé cómo la hicieron, con mucho respeto para ustedes. ¿Saben qué amigos? Su servidor Edgar Guerrero, de la cuarta generación de la Academia, de varios años allá atrás, para servirles con este gran elenco, este gran set, entrevistas, videoclips, tenemos de todo y tú quédate ahí en tu asiento, que no te vayas, que esto va a estar bueno para ti. El programa de Esto No se habla ahora. ¡Ey! ¡Pávense allí! ¡Vuelve el pachón! ¡Vuelve el pachón! Dulce como el vino, zarraba como el mar Princesa de vagabunda, ya está tan profunda Pensamos en esta soledad En el programa de este no se habla, tu amigo Edgar Guerrero Con el 80 de Sinaloa, mi compa Nati de Sonora Bien bien, ¿qué hacía antes de la música? Estuve en California, trabajé un tiempo en el Admin Oh, ¿vendiendo coches? Sí, lavando ¡Oh! ¡Oh! ¡Venme! ¡Venme, no, no, no! Car washis, car washis Bienvenida, Chubb Y ustedes dos, ¿cómo llegaron aquí a Estados Unidos? ¡Woohoo! No, no, de eso sí se va a hablar, de eso sí se va a hablar Porque nosotros... En el Cerro Yo por el Cerro, por Tijuana me vienen El Cerro de Tijuana Por la... Son clientes distinguidos Somos como las aerolíneas No digan nada que están Somos como las aerolíneas A ver, a ver, a ver, ¿cómo? Es el que nos trajo a nosotros Cada vez que nos traía, acumulaba millas ¡Ah! 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 Cada vez que nos traía, nos hacía cambiar un poquito más... ¡Ay, ay, ay! Y ahorita tenemos un reportaje muy especial con nuestra reportera Adriana, y vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana César Pidora, del programa De Esto No Se Habla. Hay personas que a veces sí tienen buen corazón, pues le pagan a uno, pero a los otros nomás te llevan y a la hora de pagarte nomás te dicen, no, no ando dinero. Y vienen y nos corren, y no nos dejan trabajar, piensan que somos criminales. ¿Cómo la ve mi 80 de Sinaloa? Mis paisanos ahí, los fornaleros, un saludo para ellos, para todos mis amigos que se levantan. Me imagino que a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, ¿no? Para hacer ese trabajo. Sí, a las 5, a las 4. ¿Usted no compone corridos? Uno que otro. Sí, le vamos a presentar a un maestro de corridos, y se llama Guillermo Saez. Supimos que días, semanas atrás hubo, es un caso muy sonado, que había gente que querían... Al calibre de O.J. Simpson, ¿eh? Al calibre de O.J. Simpson. Lo único aquí, que aquí sí la culparon, el O.J. Simpson, ese sí se salió con la suya, ¿no? Más o menos, vamos a ver qué me gusta. Voy a contar el corrido, de una mujer sentenciada, fue aquí en Phoenix, Arizona, su nombre es yo diaria, culpable de asesinar a su novio apuñalada. ¡Bravo! Y estamos de regreso. ¡Oye! ¿Cómo vas? Con mi botella de vino. ¡Oye, oye, oye! Y mi baraja jugando. Con esto no se habla, estamos de regreso aquí. Amigos, tenemos ahorita un videoclip de nuestra música. El 80 de Sinaloa, el compa Nati de Sonora con nosotros. Me imagino que tienen una escena caliente, una escena caliente ahí ¿Los dos compadres? Bueno, si es que les preguntas a todos ¿Quién sabe? ¡Férate tú! No, preguntó a él, no más, no lo sé, están comprometidos Amigos, el video del 80 de Sinaloa ¿Cómo se llama la canción? Dice... Intento fallido ¡Vamos a verla! Prepárense con su pay, recuerden un minuto, el que se coma más de su pay se lleva los boletos El sweep a los Diamondbacks es el juego que ustedes elijan, ¿eh? ¡Tres, dos, y corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Solovino, dale, dale! Acuérdense lo que es modales, Solovino, por Dios Déjalo, mira, mira, ¿a poco no te excita? ¡Uno, arriba, arriba, arriba! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver, no, no! ¿Cómo quedaron las caras? ¡No, quedó limpio, ya se limpió! ¡Bien! ¡Bien, chicos! Para todos ustedes, amigos, gracias a mi gente, a mi raza de finiquera La gente que nos sintoniza a través del YouTube, las redes sociales Sus amigos aquí para servirle Tienen la información ahí en pantalla Si quieren mandar algún correo electrónico, algunos temas que quieran que cubramos Estamos para servirle a su servidor, Edgar Guerrero Y este es su programa ¡De esto no se habla! ¡Bien! 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 ¡Que te llegue esta canción!